En 1492, Cristóbal Colón llegó a las costas de una isla que hoy conocemos como República Dominicana. Allí, se encontró con una cultura que había existido durante siglos, la cultura taina, los tainos eran pacíficos y hospitalarios, y recibieron a los españoles con curiosidad y amistad. Pero no sabían lo que se avecinaba. Los españoles trajeron enfermedades, armas y una sed de riqueza que cambiaron la vida de los tainos para siempre. Su cultura fue devastada, y muchos murieron por la violencia y las enfermedades introducidas por los españoles. La conquista de los tainos fue uno de los capítulos más oscuros de la historia. Una historia de explotación y abuso, donde una cultura antigua y hermosa fue arrasada por la avaricia y la arrogancia de los conquistadores. La conquista de los tainos es un tema importante de la historia de América Latina y el Caribe. Los tainos eran una cultura indígena que habitaba en las islas del Caribe y se destacaban por ser una comunidad pacífica y hospitalaria que vivía en armonía con la naturaleza. Cuando los españoles llegaron a las Antillas, los tainos los recibieron con curiosidad y amistad. Sin embargo, los españoles pronto comenzaron a explotar y saquear los recursos naturales de la isla, incluyendo el oro y los metales preciosos que buscaban. Además de la explotación, los españoles también introdujeron enfermedades y armas que resultaron en la muerte de muchos tainos. La cultura taina fue devastada y su forma de vida nunca volvió a ser la misma. Sin embargo, algunos tainos sobrevivieron a la conquista y lucharon por mantener viva su cultura y tradiciones. A pesar de la opresión y la injusticia, muchos tainos mantuvieron su espíritu de resistencia y supervivencia. Según los registros históricos, los tainos habitaron en las Antillas desde hace más de mil años antes de la llegada de los españoles. Durante la conquista, los españoles implementaron políticas de evangelización, lo que significó la imposición de la religión católica y la eliminación de las creencias y rituales tainos. Los tainos que se resistían eran torturados y asesinados. La explotación de los recursos naturales también tuvo un gran impacto en la vida de los tainos. Los españoles forzaron a los tainos a trabajar en las minas y en la agricultura, lo que resultó en una disminución de su población debido a la explotación y la exposición a enfermedades introducidas por los europeos. A pesar de la destrucción y la opresión que sufrieron los tainos, algunos aspectos de su cultura sobrevivieron a través de los siglos. La música, la danza y las artesanías son algunas de las tradiciones que han sobrevivido y que son parte integral de la cultura de las Antillas. En la actualidad, hay comunidades de tainos que trabajan para preservar y promover su cultura. Esto incluye la educación y difusión de sus tradiciones, así como la lucha por el reconocimiento legal y el respeto a sus derechos como pueblo indígena. La conquista de los tainos es un recordatorio de la importancia de preservar la diversidad cultural y de luchar contra la opresión y la injusticia. Además, es una oportunidad para aprender de los errores del pasado y trabajar juntos por un futuro más justo y equitativo para todas las culturas y comunidades en América Latina y el Caribe. Si te interesa la historia y la cultura de América Latina y el Caribe, te invito a compartir el vídeo anterior sobre la conquista de los tainos. Este tema es de gran importancia porque nos ayuda a entender las consecuencias de la colonización en las culturas indígenas de la región. Compartir el vídeo es una forma de ayudar a difundir la historia y la cultura de los tainos, así como de crear conciencia sobre la importancia de respetar y valorar la diversidad cultural en América Latina y el Caribe. Además, es una oportunidad para aprender sobre el pasado y reflexionar sobre cómo podemos trabajar juntos para crear un futuro más justo y equitativo para todas las culturas y comunidades.